qué revuelo ha causado en acá más este último capítulo es una obra maestra o es una cagada es cuestión de si entiendes la obra o no el hecho de que te guste o no el capítulo absolutamente nada que ver no es cuestión de si entiendes la obra o no el hecho de que haga que te guste todo el mundo entiende la obra lo que pasa es que al final cada persona la entiende a su manera en función de lo que x suceso le haga sentir a esa persona mediante sus sentimientos su opinión sus ideologías sus diferentes cosas que hacen que al final entiendas de una forma u otra la obra entenderla la entiende todo el mundo otra cosa es que seas un lector que ha conseguido conectar con lo que oda quiera transmitir eso es muy diferente one piece es un love take one piece es un cuento de risas es una historia donde incluso en la mayor adversidad vas a tener un hueco en el que poder sacar una sonrisa es una historia donde gold roger se rió al ver un tesoro que lleva 800 años pendiente de ser descubierto es un cuento donde luffy nuestro protagonista se rió al descubrir al borde de la muerte un tremendo poder que estaba oculto dentro de sí mismo es una historia donde nosotros nos hemos llegado a poder reír en una situación donde se mezcla epicidad historia hostias terribles y sobre todo humor pero sobre todo en acá más es una historia donde un señor que llevan 25 años escribiendo la mejor historia jamás contada se ha permitido escribir mediante las risas lo que le sale de su santo nabo one piece tiene muchas cosas tiene historia muy desarrollada tiene muchos misterios one piece tiene mucho drama one piece tiene muchos recursos literarios muy interesantes pero si algo tiene one piece y por algo oda quiere caracterizarlo son por las risas que incluso en los momentos más tensos puede haber un pequeño paréntesis para echarse simplemente una risa a nadie le desagrada reírse porque la isla más misteriosa de todo el mundo de one piece se llama el laftel cuento de risas porque el personaje más misterioso de todo one piece se llama joy boy chico alegre básicamente porque es una historia que consiste en eso en querer reírse oda se ha cargado one piece haciendo este capítulo rompiendo un combate tan y tan tan épico tan histórico por meter comedia oda hecho a one piece más grande que nunca buenos días nacabas y el quinto emperador y hoy os traigo la review de un capítulo el 1045 el cual pues bueno si entráis a twitter y demás veréis que a mucha gente le ha flipado y a otra tanta gente le ha tocado las pelotas le ha jodido que que oda haya metido humor que haya metido risa que haya metido lo que sea en una situación pues donde luffy realmente está al borde de la muerte y se está enfrentando al ser vivo más fuerte del universo ya os lo he explicado ya desde el principio obviamente habrá gente a la que le gusta y a gente a la que no todo el mundo entiende la obra porque cada uno lo entiende a su manera otra cosa es que conectes con lo que oda quiere decir que no tiene nada de malo que no conectes con él obviamente no puede conectar con todo el mundo a mí en lo personal me ha alucinado creo que ha quedado claro en la reacción que se ha subido hace cuatro horas desde que he subido este vídeo donde me no pare de descojonarme con el capítulo por otro lado nada más me encantaría vale obviamente me imagino que todos habréis leído ya el capítulo que vendréis aquí pues a escuchar a ver qué dice este pesado de turno me encantaría que pongáis en los comentarios cuál ha sido el momento que más gracia os ha hecho de todo el capítulo si no os ha hecho gracia nada pues poner no me ha hecho gracia el capítulo pero si os ha hecho gracia algún momento alguna viñeta en concreto y a los comentarios y quiero que la pongáis y si veis que ya alguien ha puesto ese comentario le deis like vale para ver cuál es la situación que más gracia os ha hecho de todo el capítulo como nada más como no antes de empezar con la review del capítulo pediros rogaros suplicaros ponerme de rodillas y deciros nakamas suscribíos por favor suscribíos al tito quinto ahora más que nunca ahora que one piece está creciendo como un puto tsunami como un puto terremoto como si kurohige shirohige y todo el mundo hubiera llegado y se hubieran chocado puños en plan qué pasa bro cura cura contra cura cura y hay un enorme terremoto así está one piece ahora mismo y es necesario aprovechar todo este hype que hay ahora para pediros que os suscribáis nakamas si no lo estáis todavía y eso y ayudadme a crecer porfa una vez dicho esto no me enrollo más nakamas porque es un capítulo que realmente es fácil de explicar y es que se resume totalmente en continuación del combate no hay nuevos sucesos es continuar el combate pero con luffy en quinta marcha y viendo algunas de las habilidades que tiene nuestro personaje con esta con este nuevo power up que ha tenido vemos que el capítulo comienza con caído bastante cansado ya y alegrándose pensando en que luffy ya había muerto de hecho se lo dice y le llama la atención que en el anterior capítulo efectivamente consiguió arrancar un trozo de suelo y repeler el ataque es decir él se ha dado cuenta de que ha conseguido crear un entorno de goma vale él dice has conseguido despertar tu paramecia sin embargo veo que tu forma es más a la de una zona de una zona mitológica entonces caído se queda un poco mosca se queda un poco ahí pensando porque ha conseguido afectar al entorno que es el poder de una paramecia pero tiene el aspecto de una zona a ver yo lo he planteado un poco más como pregunta bastante rebuscada caído solamente se lo ha comentado y después ha ido a comerse directo a luffy y de hecho consigue morderlo consigue tragárselo y vemos que luffy está como dentro de caído en plan como intentando salir hasta que hace un como como uno fusen y se hincha y bueno aquí ya tenemos la primera fumada va a haber muchas fumadas en el capítulo de aviso desde ya ya la comienza la primera fumada y es que el luffy se hincha y empieza a hacer como del globo entonces empieza a subir a subir a subir con caído pues literalmente caído tiene la uo uo no mi es decir la fruta de un pez no pues ha evolucionado un pez globo gracias a la fusión con luffy o sea se ha inflado y está caído modo gordo volando hacia arriba están por ahí yamato y momonosuke como escondiditos viendo el combate y flipando con lo que le está pasando a caído no entienden que es luffy quien está dentro hinchándose vale y vemos ya de repente algo muy curioso que tampoco hay que darle muchas vueltas porque no es algo que pase literalmente y es que vemos que luffy saca las manos de los ojos de caído vale como si fueran de goma entre comillas no por el despertar ni nada sino porque ahora en este capítulo ha metido un montón de guiños de caricaturas y demás y bueno pues en este caso hace lo mismo sale de los ojos las manos de luffy se agarra en el hocico de caído y pum sale para afuera luffy esto realmente aunque sea solo humor yo creo que al haber reventado un poco desde dentro a caído yo creo que algo de daño le habrá hecho vemos a un luffy que sale sonriente todavía en quinta marcha y de repente se desinfla del fusion y va hacia arriba y desaparece entre las nubes vuelve a aparecer de entre las nubes con un gomugomono giganto y ya está se llama así como un mono giganto y es literalmente luffy tamaño puto titán colosal o sea un luffy gigante enorme que por cierto bastante guapo el diseño aquí sí que me recuerda a un dios literalmente o sea es del tamaño de caído en modo dragón más o menos es gigante pero fijaos o sea con el fueguito con todo el tema del humo ese que parece más tangible que nunca y la postura también no sé es como muy dios vale entonces llamando y momonosuke no entienden que es luffy se quedan flipando de quién es ese tío y por qué tiene la voz de luffy y algo que me gusta aquí aquí ya empiezan las fumadas gordas vale o sea a partir de aquí ya una coge a rolo no a porro porro lo enciende y ya no lo apaga semejante aparición súper majestuosa divina de luffy gigante tal que hace caído ni se inmuta coge y muerde a luffy o sea es que lo agarra aquí de de la esquina paz y a punto de deshincharlo vale qué pasa que eso hace daño a luffy pero luffy tiene un recurso infalible agarra caído de una esquina de la forma de dragón lo agarra de otra y qué hace empieza a saltar a la comba realmente es una especie de ataque porque está bajando desde desde arriba del todo y la idea es mediante estar como saltando a la cuerda pero con el ser vivo más fuerte del mundo la idea es estamparlo contra el techo ni gasima o sea la idea es hacerle daño en realidad y bueno está a punto de conseguirlo hasta que caído pues que no es tonto tampoco hace un volo brez y le da de lleno a luffy un volo brez que recordemos que al principio de guano ese ataque era como destructivo era como ostia o sea como te llega un volo brez no lo cuentas pues bueno luffy lo recibe de lleno caído se pone serio se vuelve en modo híbrido la parte o sea la forma más poderosa de caído y vemos que el luffy claro con el volo brez ha sido lanzado a bastante lejos y qué pasa que aquí vemos algo que es mitad humor mitad un detalle curioso y es que vemos a luffy bueno que está calcinado prácticamente pero dice me las pagarás no sé qué y qué hace empieza como cuando en los dibujos de cartón y demás empiezan a correr que primero es como que mueven como los pies un montón como en forma de rueda y luego ya pium avanzan pues hace literalmente eso pero desde el aire o sea quiere decir luffy está siendo como capaz de correr por el aire de alguna manera vale o sea es gracioso pero es útil luffy prepara un gomu gomu no para meterle una hostia guapa caído y caído prepara también un casemba no sé qué o sea un ataque y pepino de caído vale parece que va a haber un choque épico de caído modo híbrido contra luffy y a la five parece que va a haber ahí un duelo de mazo contra chancleta de luffy plaza y de repente vemos que no que luffy cobra el ataque de lleno se estampa contra el suelo rompe el techo de onigashima y asoma la cabeza claro todavía en modo gigante de luffy vale sea la cabeza gigante de luffy asomando por todo onigashima con el clásico con la clásica salida de ojos que lleva ya metiendo desde el capítulo anterior y aquí no se queda la cosa no es que solamente a luffy se le salgan es que todos los demás todos los que están en el piso de abajo todos ven la cara de luffy claro gigante en modo year five o sea todo el mundo no entiende qué coño está pasando con luffy hay que hace poco había dejado de escuchar la voz de luffy y de repente ven un luffy gigante con tonos blanquecinos en year five vemos un panel que vale oro o sea vemos a tama a nami a chopper y sobre todo y lo que me mata aquí ya lo que también están al borde de la muerte todos con los ojos para afuera también en plan flipando o sea de verdad que oda en este capítulo no ha soltado el porro luffy vuelve para arriba ya a modo normal se ha vuelto a encoger y caído dice esto es todo como muy caricaturesco toma lo conseguí decir a la primera o sea el propio caído se da cuenta de la situación vale yo ya os digo yo creo que la quinta marcha va a consistir en eso o sea luffy puede tener tercera marcha cuarta marchas ya secando sea lo que sea que va a ser normal pero en cuanto vuelva a activar la quinta marcha más adelante va a ser así o sea va a ser todo el rato caricaturas todo el rato coñas y todo el rato reírse de repente caído dice ha estado interesante pero ya has llegado hasta aquí ya este es tu límite verdad y luffy todavía en quinta marcha dice qué dices tú de límites todavía tengo mucho que dar y mientras se lo va diciendo va viendo como diferentes como una desescalada básicamente de luffy a gear 5 a luffy gear muerte os queda que ya está reventado y luffy dice creo que estoy al borde de la muerte porque ya estoy con un cansancio encima que no puedo hacer nada y aquí tenemos lo que más me gustó de todo el capítulo que casualmente no son las risas sino un pequeño guiño que hace luffy muy interesante y es que caído le dice puedes morir tranquilo muy igual a no luffy porque de este combate se hablará muchísimo de toda la guerra que has dado has estado increíble tienes un puesto entre los grandes básicamente y luffy le dice que eso se la sube a tres cojones que los muertos después de todo solamente serán huesos y se ríe y qué pasa con esa frase esa frase es la última frase de la letra del saque de bing y aquí se nos revela cómo es el color y la forma de la quinta marcha porque tanto como como llama te están alucinando de que luffy se había vuelto con un tono blanquecino tanto su ropa como su pelo como entendemos el fueguito el aura el humo lo que esté ahí todo el reto envolviendo a luz en quinta marcha vemos que es algo así como los colores del sulong básicamente todo el mundo pensábamos que era rojo es más ha habido gente que haga prisas que se ha tatuado a luffy en quinta marcha en rojo con fuego y de repente luffy se pone en postura de gear secando algo que me gustó mucho así fue como un pequeño toque nostálgico que luffy se pusiera en modo segunda marcha y dice esto aún no ha terminado y nombra a momo a tama y cuidado a esto como a kinemon y cuidado a esto ahora sí a pedro luffy no se olvida de pedro dice te crees que le tengo miedo a la muerte caído porque caído le dice de oye estás ya superando tu límite vas a morir y luffy le dice eso no tengo miedo a la muerte compañero gear five se pone otra vez en modo feliz coge caído y le mete un ostión que aquí tenemos la viñeta que más gracia me ha hecho el capítulo básicamente lo que os he comentado al principio de que pusierais abajo en la viñeta yo que sé es que no sé cómo explicarla os la pongo un poco transparente para que se vea si hay algún coloreado ya pues pondré el coloreado me parece increíble que en una situación tan tensa el naruto contra pain de naruto el all for one versus one for all de boku no hiro hasta contra el diablo de su puta madre el no sé qué o sea el combate más importante hasta la fecha del protagonista y oda tiene los huevazos de dibujarnos esto es que me parece arte vemos que el luffy como que sale corriendo más o menos de ese ataque caído va detrás le mete otra hostia que hace que el luffy como que se aplaste y a la vez aplasta el suelo porque lo vuelve de goma vale es que la quinta marcha es como que va muy muy de manera unida al despertar un despertar que el luffy no es consciente de que está utilizando porque si no lo estaría usando más a su favor y realmente tampoco o sea es como que le sale un poco de manera innata aprovecharse del despertar pero él no es consciente de que lo es aún así sale como despedido de esa hostia que le ha metido caído y luego de repente vuelve hace un ataque raro como un ataque que hizo un punjazar que se llama ovni que es como ir girando mucho se va girando totalmente como tomando una forma como de platillo volador más o menos vale y de esa manera golpea a caído y lo golpea de una manera curiosa vale y es que le atravesa toda la cabeza es que le atraviesa literalmente la cabeza que pasa no le atraviesa literalmente la cabeza es un poco lo mismo que antes de los ojos de que luffy se acaba las manos de los ojos para salir de caído pues es un poco eso yo entiendo que es por el rey de la caricatura y todo esto caído cae al suelo después de todo eso sigue todo el mundo flipándola hasta el propio caído está flipando de la hostia que se ha comido y le dice luffy ha caído que caído no te está pareciendo divertido y el capítulo acaba así no es divertido caído es que es que guau lo que más intrigado me tiene de todo el capítulo es como luffy con la quinta marcha consigue sacar consigue revivir todo el rato esa energía que tiene dentro es decir o sea luffy ya estaba al borde de la muerte y sacó el year five luffy se le acaba el year five está otra vez a punto de morir y dice tengo que volver a hacer sonar los tambores los latidos que sonaban de mi corazón o sea como como que tenía que hacerlos sonar de una forma en concreto los latidos y de esa manera despierta el year five y qué pasa que es que vuelve a despertarlo o sea dónde está el límite de este power up donde qué es lo que determina que ya no puede activar más la year five o cuántas veces puede estar al borde de la muerte para activarlo o sea es es algo que todavía no termino de entender y que nadie entendemos o sea obviamente tendrá un límite no puede estar todo el rato al borde de la muerte activa el year five al borde de la muerte activa el year five o sea el luffy al acabar este combate seguramente tenga unas consecuencias y unas repercusiones muy potentes y preocupantes entonces no sé por dónde pueden ir los tiros me tiene muy confundido este year five pero de manera positiva es decir me está gustando cómo lo está haciendo como esa year five implica humor también y ya os digo que todo lo que se venga ahora es que es impredecible o sea puede meterte momentos épicos como ya lo ha hecho al revivir el year five otra vez poniéndose en ya en la postura del diar secando y demás como puede traerte comedia como de repente puede tirarnos a otro sitio totalmente diferente que no sea el combate o sea es que ahora mismo one piece estando de los momentos más impredecibles yo creo y eso me gusta eso siempre es interesante y hasta aquí llegaría el vídeo mis queridísimos nakamasuelis espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el capítulo si no os ha gustado pues ya os digo o sea no a todo el mundo le va a gustar un capítulo es obvio no es que no entienda one piece no es que no seas fan de la serie no sé qué no puede fliparte la serie y este capítulo haberte parecido una mierda y todas se ha cargado la serie pues claro que puede parecértelo sin ningún problema a mí me parece que la ha enaltecido que se la ha sacado como os he dicho al principio en la camas me encantaría que os suscribirais al canal si todavía no lo estáis de paso que me regaláis un buen de quesito y nada más un saludo nakamas y hasta el próximo vídeo y